Música Señor, ¿cuál es la situación de este barrio aquí? No, no, esto está... Miren cómo está esa zanja tapada Si llueve, eso se va a andar todo Porque por ahí que cruce el agua y eso está tapado Miren cuántas hierbas ¿Qué llamas le haces al ayuntamiento? No, que en vez de estar quitando llavitas del pueblo Que arranque para acá Porque en los pueblos lo que hay cositas es Hay una brigada de hombres Que lo manden para acá, que trabajen para acá Ay Dios, siéntole un llamado a la callesa Que por favor que venga, que pase por aquí Por el clavijo Al lado de la cancha, que ya sabe dónde es El cementerio nuevo Miren la situación, cómo está esto Miren, cómo pueden tirar a un animal muerto Pueden tirar a una gente y uno no se da cuenta Que venga, que esa brigada que ya tiene en la calle Haciendo nada Que la manden para acá, limpia esta zanja Que cuando llueve es en la calle y nadie puede caminar Ya esto es un mato ral que hay aquí Esto es un mato ral que hay por aquí Tiran animales muertos y tiran de todo Y ella no, ni manda a limpiar Que manden a limpiar esto Que haga algo por la comunidad ¿Se registran accidentes aquí? Claro que sí, claro que sí Respecto a eso, ahí se lleva Han visto accidentes Leves sí, pero lo han visto Con niños Que hemos tenido que intervenir Sacarlos cuando está lloviendo Que se caen Y si uno no se da cuenta Se ajogan Que por favor que pase por aquí Porque la gente la necesitamos T yeah T yeah T no se da cuenta Gracias.